Antes de empezar este bonito video, recuerda que las transmisiones que estás a punto de ver fueron hechas en la página de Pizzer Games en Facebook. Todos los días hacemos live stream a las 6 de la tarde. Recuerda darle follow y después activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando estoy en vivo. Así que, ¡vamos al video! Nos quedamos en que yo tenía un desmadre aquí. Mi oleada de gatos. A ver quién se acerca, perros. ¿Quién se acerca a hacer algo? Sí, yo creo que primero haré las zonas normales y de ahí conectaré con tolvas. Digo, ya voy a tener hierro de sobra para poder hacerlas. Entonces, venimos por aquí. Así. Y, ¡hola, señoritas! ¿Alguna de ustedes que quiera pasar por aquí? Mira, aquí ya tenemos un montón de golems. Bueno, pero tú masticas agua, bro. ¡Eh, ahí va uno, ahí va uno! ¡Eh, se fue el elegido! Perfectísimo. ¡Vente, perro! Él sí quiso. ¡Eh! Bueno, de aquí no se va a poder escapar. De aquí, creo que sí. Voy a dar al de hasta allá. Ok. ¡Eh, ya lo escucho, ya lo escucho! ¿Dónde estás, amigo? ¡Aquí estás, perro! ¡Eh, ya tenemos el primero! Sí funcionó. ¡Perfecto! Creo que mejor lo voy a hacer con pinches... Estas madres con... Con los estos. ¡Ah! Con la tierra la quito después. Porque eso sí, construir una automática de árboles... O sea, sí es viable y sí... Sí se puede hacer, pero... Esa es para que vean si me da flojera. Es demasiado para mí... Para mi mente, Minecraftiana. ¿Cuánto madre llevo? Todo más. Tal vez no, tal vez sí, no lo sé. Ok, lo primero que tengo que hacer aquí... Es... Poner los letreros. Los voy a poner... Aquí. Estos se ponen para qué... Para que la lava no... No pase de aquí. Pero ¿cómo no va a poder poner un letrero ahí? Pero, a ver... Estorbo yo a la puesta de letrero. ¡Mamés! Aquí me voy a tener que quitar esto para salir después. Sí, definitivamente no se va a poner esto aquí. Ok, está bien. Y ahora la lava la ponemos aquí. Tan seguro estoy de que quedó bien, que aquí me puedo quedar y no me voy a morir. Si brinco, si me muero. Eso denlo por hecho, ¿eh? Pero ahora... Vamos a poner esto... Esa es donde van los cofres. No, así. Así. Ajá. Quitamos este. Ponemos... ¡Ah, si no! Les dije, no puedo saltar porque si no... Ya ahí voy y salto. Definitivamente lo mío es, pero brutalísimo, ¿eh? Si llegamos a mil followers, me rifo la del Rich. Y si llegamos... Así, por cada mil followers que hagamos... Muchas gracias por el like. Por cada mil followers que lleguemos, me voy a rifar un Halo, así. Lo vamos a jugar cada jueves, así. Vamos a acabar... O sea, aunque me tarde seis horas en pasar las misiones, no importa. Vamos a pasar de misión por día. Para ver la historia. ¿Les parece bien? ¿No se corta? No, no se corta. Perfecto. Vamos por los aldeanillos. Diles que si quieren ganar o ni nada. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si tu teoría funciona, ¿eh? Ahorita le voy a decir. A ver dónde está la bajada. El saca aldeanos, tres mil. A ver. ¡Ey, quítense! Dejen pasar a los aldeanos. Voy a odiar mi vida por hacer esto, pero... ¿Estás seguro de eso? Ok, no debía hacer eso. ¡Eh! ¡No! Si no volteo, no me atacan. Si no volteo, no me atacan. Si no volteo, no me atacan. Muchas gracias, JuyMoto, por el follow. ¡Ah, perro! Con el combo completo lo hiciste. Este directo, like, compartir y follow. Muchísimas gracias. Eso es todo. ¿Tiene algo importante? No, ¿verdad? No, no tiene nada importante. ¡Ahí están! Ahí están haciéndola sin respetación. Eso, eso. ¡Uf! Hasta eso. Se aseguran de tener comida. ¡Señores! ¡Se cumplió la meta! ¡Ya tenemos mil followers! Ya es, muchas gracias por dejar tu like. Ahí están, ¿no? También están bien las notificaciones. Los dos más grandes. Bueno, ahí nomás lo dejamos. Hoy vamos a tirar la bala intergaláctica. Campañas. Y vamos a empezar con Halo, Halo Reach. Eduardo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Misiones. Le vamos a poner... En normal, digo, en un jugador grande. Víctor, tú eres más grande, papá. Vamos a poner aquí la dificultad. No, las calaveras, no. Dificultad heroica. Heroica para que sea tranquilo, pero que esté bien. Ahí va llegando gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé por qué no están saliendo. Ahí está. Muchas gracias, Eduardo ZM Legendaria. ¿Me crees lo suficientemente bueno para hacerla en Legendaria? Yo no me creo lo suficientemente bueno, la verdad. Julián Antonio Palacios. Bueno, qué chingada. Aunque me muera 20 veces. Legendaria. Legendaria. Órale. Estamos en Legendaria. Pon la calavera, Sputnik. No. Está bien, mi estimado Jonathan. Miren, qué bonito. Creo que desde aquí se ve mi casa. En atrás de esos cerros, ahí está mi casa. Hola, mamá. Miren, son los soldados desaparecidos. Vayamos a ver. Ay, qué bonitas gráficas. Ay, hasta tú te ves guapo, bro. Te ves guapo, irálo, el compadre. Y ese rifle... Y ese riflesote. Pichí riflesote que te cargas, bro. No mames. Es bien por compartir. Ahorita es momento de concepto. Ay, mira esas nalgotas espartánicas. Double 2, avanza hacia el oeste. Van a flanquearnos. A ver, yo pido primis, pido primis. Carajo. No, pido nada. Contacto, contacto. Spartan, ayuda. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy. Van hacia el sótano. Van hacia el interior. ¡Ah, perros, tú se aguantan! ¡Ah! ¡Hora, perros, hora! ¡Órale, hora! ¡Hora, hora! Te doy monedas y no mueres ninguna vez en la primera misión. ¡Uy, no, bro! El equipo anda haciendo todo el trabajo, así que... Es posible que no muera. ¡Hijo de su madre! ¡Pitchy cat! ¡Me disparó a mí! ¿Qué te pasa, perra loca? ¡Ufa! Bueno, sobreviví al primer percance. ¿Cómo fue, perro? ¿Cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue? ¡Quítate animal! ¡No, mames! Ese pendejo, Jorge, lobo solitario. Sí, a huevo. Uno se aburra jugando Minecraft, por eso hay que cambiar un poco, ¿no? Sobre todo porque yo había... Había cuidado con ustedes de que... De que íbamos a jugar Halo si llegaba a los mil... A los mil followers. Y... ¡Uy! Jugando Halo. Ahí agarré el arma. Me voy a cubrir atrás de la piedrita. Me voy a empujar en la piedra, como varios amigos. Dedícame una kill. Ahorita que me haga una verguísima, te la dedico, mi estimado Eric. Cuidado, se acerca una nave de descenso enemiga. ¡Ufa! Eso hubiera estado verguísima, que lo agarran en el aire al puñeto. ¿Qué? ¿Cómo se pone que un plomazo? ¡Ah, hambre! Le puse dos en la cabeza al brother ese. Ahora sí, ya quedó. Ya quedó. Ya, ya escuché cómo se movieron. Bienvenido, amigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, mi estimado Christopher? Bienvenido, amigo. ¿Qué tal si conectas los tubos de cristal con... Con... El hierro a tu base? Eh... Ah, miren, ya está funcionando. Ahora sí. Ya puedo dormir a gusto. Ya terminé mi fábrica industrial de hierro. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago esto? Quiero ver tu skin. Ah, ok. Este... No es nada del otro mundo. Es súper básica. De hecho, la hice yo. La hice... Oye, es la misma playlist. Sí, la playlist siempre es la misma. Porque no tengo más problemas de copyright. Y es nada más como para que se escuche un ruido de fondo y no se escuche así como tan seco el stream. Porque si no... ¡Hijote, su madre! Tranquilo, como dice mi hermana. Y ella todos perreamos sola. ¡Ah! Tu hermana perrea sola. Ya me cae bien. Ella perrea sola. Muchas gracias, Tonachi. Por dejar tu like. Bro. Se agradece muchísimo. Es todo así. Creo que... No, espérenme. Ahorita vemos cómo termina... Cómo termina nuestro retrato. Porque... Se me cayó uno de carpet, ¿verdad? Porque tengo 16. Así está. Yo juego Minecraft. Es que tú eres mi amigo, claro que sí. ¿Has usado Minecraft beta? ¿Has jugado Minecraft beta? Este... Pues sí. No más que... Es más aburrido. Puedes aplastar el pasto con pala. Hace un camino. Ok. Podríamos hacerlo también. Cuando ya tengamos como... Una civilización establecida. Muchas gracias. Hola, un... Por el like. Se agradece muchísimo. ¡Órale, órale! Esos likes, esos likes. ¿Tienes elitras? No, todavía no. Todavía ni siquiera vamos a... A donde está el... El dragonzuelo. Así que... Minecraft es el mejor juego del mundo. Pues... Ahí siguen mis aldeanos del Titanic. Bueno, 90 likes. Tú... Sí, ya vi, ya vi. Vamos, 90 likes. ¿Y de follows? ¿Cómo vamos? Ah, ya llevamos 880. 32. ¡Eso! Dífense. Para que hagamos el sueño de Adrián de... De... De jugar Halo. Me da... Me da emocionar al vato. También me da felicidad lo de jugar Halo, ¿eh? Es un juego que me gustó mucho. Yanez, muchas gracias por el follow. Chao, The Curious. También es un juegazo, bro. Ahora sí. Ya por fin quedó el letrero de Oxxo. Poco chueco, pero... Pero está... Me gustó tu stream. Muchas gracias, Misael. Me alegra que te guste. Ahí está nuestro Oxxo. Y del otro lado vamos a hacer el 7-Eleven. ¡Órale! Se parece al cerro del Tepozteco. ¿Andamos en Tepoz? ¿No quieren unos hongos? No. Pues ahí nos echamos, mira. En la puntita del cerro nos echamos unos honguitos. Acá. Nos subimos al mirador. ¿Qué dicen? Ándele con un SIGS. Con un SIGS y unos honguitos. Le hablo unas morras y chingón. Ah, miren si vamos a trepar el cerro. Vamos a subir al cerro del Tepozteco, huevo. Eso no se parece al Tepozteco. Nos acercamos a la estación. Déjanos en el patio. La zona está bastante animada. ¿Cómo en el patio, bro? En el estacionamiento, huey. En el helicuerto. No seas marro. Vamos a ir abajo por este lado, la neta, bro. ¡Mocos! El escuadrón antipitizas. Pero no contaban con mi astucia. ¡Ayuda, perros! No, hombre. Le bajo todo el escudo y... ¡Uy, hijo de su madre! Casi me... Casi me mete en el Chilaquil. Chilaquiles con que... ¡Ahora le muérete, verga! ¡No mames! Me pasé de hostica con esa granada. ¡Eh! ¡Espada, espada, espada! ¡Espada, espada! ¡Espada, espada, espada! ¡Mocos, perro! ¡A manos, perro! ¡Ahora sí! ¿Quién se me pone de frente? ¿Quién se me pone de frente, hijos de toso? Ah, perdón, tú no. ¿Quién se me pone de frente, hijos de toso? ¡Puta, perra, mierda! ¡Pégale, perro! ¿Quién se me pone de frente con esa granada? ¡Para, Dios mí me poneo! ¡Por Dios mío! ¡Se te ponen!